Comienza la inscripción para el desfile cívico-militar. La Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad del Partido Patagones informó que desde el día miércoles 8 de febrero se abrirán las inscripciones para participar del desfile cívico-militar que se va a llevar a cabo el sábado 11 de marzo a partir de las 4 y media de la tarde en el marco de la Fiesta de la Soberanía y la Tradición 20-23. El lugar de inscripción es la Dirección de Ceremonial y Protocolo ubicada en la calle Comodoro Rivadavia 193 de 8 a 12 o para consultas vía correo electrónico lo pueden hacer a protocolopatagones.com Repito, calle Comodoro Rivadavia 193 de 8 a 12 o por correo electrónico a protocolopatagones.com